No, no se lo tengas en cuenta ¿Te ha visto el que viene aquí una LDRM? Juara, pero, pero, yo que sé Porque a lo mejor te ha visto la... Yo le he visto la tienda animal y yo creo que te ha visto No, 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 no George es nombre de secuestradores Ay, qué guay La tienda de mascotas Qué ilusión A ver, ¿dónde está? Ah, que está ahí ¿Cómo conduce esta señora? Cuidado por dónde vas Soy tu hija ¿Hola? ¿Qué haces aquí? Sí Mira, papá me ha regalado el coche Pero a ver, a ver Es que no Se me había olvidado la idea De que estás conduciendo cuando eres una niña Sí, para los jóvenes, ¿vale? Sí, para los jóvenes Pero la gente como tú no puede conducir ¿Qué haces ahí? Bájate, bájate ya Te llevo, te llevo Sí, hombre, me voy a subir yo en el coche Baja, baja Juana, baja Vamos Juana, pero que yo como me voy a subir en el coche Vamos a tener un accidente Que no tiene niña Oye, relájate Que vamos a tener un accidente De verdad Ay, de ver... Juana Es que es muy pequeño ese coche Juana Es que no... A ver, es como... ¡Madre mía! Creo que te acabo de romper el coche Juana Madre mía, pero ¿qué ha pasado? Juana, lo vas a tener que llevar al taller, ¿eh? Yo estoy aquí como... Juana, estoy como en casi ya, ¿eh? No estoy nada cómoda en este coche No, la verdad es que no estoy muy cómoda Oye, escúchame Que es que estaba yendo... Yo me iba Eso te iba a decir Que estaba yendo que... Que en cinco días, ¿vale? Van a traer unas mascotas que vamos a poder adoptar Y han abierto la tienda para que veamos la tienda Y estaba yendo a verla A ver si es bonita y todo el rollo ¿Te quieres venir? Vale Pues estás yendo al contrario Espérate, espérate Que cambio de coche que no parece incómoda Vamos Uf, menos mal, de verdad Oh, esto es otra cosa Sigue siendo pequeño Porque estoy un poco así como... Sí, sí, pero... Pero el tema de que la cabeza no me esté aplastando Es bien Por aquí, por la izquierda, Juana Ahí, la rotonda Mira ahí, es esta, es esta Ay, qué guay Qué guay Hala, qué... Bueno, qué pequeña, ¿no? En verdad Y le faltaba un techo Hay un portal A ver Eso se ve peligroso Tal vez hablar con el dueño de la tienda de mascotas, Tom Antes de entrar Oye Pues... Tom A ver Hola, mi tienda de mascotas Abre el sábado 15 de junio El único problema es que no hay mascotas en Adopt Me Tuve una idea ¿Puedes retroceder en el tiempo antes de que se construyera la guardería? Y dígale al Sir Woffington El arquitecto de la ciudad Que se asegure de que la guardería tenga un departamento de mascotas Mi máquina del tiempo está a su derecha Ah, o sea, que si le ayudamos, habrá mascotas Si no, no van a ver ¡Uuuh! ¡Hala! Vamos, vamos Vale, pues... ¡Para adentro! ¿Juana? ¡Reyendo! ¡Para adentro! ¡Uuuh! Pero en eso sí vamos a estar juntas Ah, sí Vamos, corre ¡Hala! Esto era... Esto era antes Mucho antes ¡Guau! Cuando no había nada Oye, que es feo ¡Oh, es el Woffington! ¿Qué hacemos? Pero, oye, yo quiero investigar el pueblo antes de decirle nada ¿Se puede ir por ahí? Sí, sí ¡Hala! Tienda de coche No se puede entrar Pero estaba todo como feo Mira, si es que no había nada Que ahora tampoco hay mucha cosa Todo hay que decirlo Pero no había nada O sea, mira cómo está esto Que no hay nada Mira, todavía no está construido ¡Qué fuerte! Y mira cómo eran las casas Que estas casas ya no están ¡Uuuh! Ahí está desalquilada ¡Madre mía! Yo es que me acuerdo Cuando vine aquí a vivir Por primera vez Que habían como pisos ¿Juana? Ay, aquí no hay nada tampoco ¡Qué fuerte! Bueno, vamos a hablar con este señor ¡Ay, el perrito! ¡El perrito bonito! ¡El perrito! Oye, ¿cómo lo vamos a llamar, Juana? ¡Llamando! No, pero ¿cómo le vamos a llamar Cuando tengamos el perrito o el gatito? Ah, no sé Pues, paquito O paquita Sí, pues no Así no se va a llamar ¡Uuh, uuh, uuh! 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 No, no, ojalá me lo pudiese llamar ¡Qué bonito eres! ¡Qué bonito eres! ¡Ay, qué bonito el perrito, Juana! ¡Woffington, queremos perros! Good day, muchacho Así que quieres que agregue Un departamento de mascotas Al hacer esto Estás cambiando el futuro Para bien o para mal ¿Estás seguro de que quieres que haga esto? Que sí, hombre, pesado Que sí Le pide a Sir Woffington Que construya un departamento de mascotas De la guardería, sí Bien, bien Lo haré Juana, te tienes que duchar, eh Que apestas Que los desarrolladores tengan piedad De todos nosotros ¡Uuh! ¡Bien! ¡Domece la tienda! Asegúrate de hacerle saber a Tom Para que pueda prepararse Hay que volver a la tienda A decirle, ¿no? Que ya hemos hablado con este señor ¡Sí, sí! ¡Ay, qué ilusión! Juana, que vamos a tener una mascotilla ¡Uuh! ¡Qué guay! ¡Sí! Tom, que ya hemos hablado con ese señor, eh Gracias por hablar con Sir Woffington ¡Uuh! ¡Cómo sabe! Ahora esperamos Esperemos que las mascotas Entren al mundo de Adonmi pronto ¡Mmm! Mientras tanto Aquí hay un huevo muy especial Para mascotas Como muestra de mi agradecimiento ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Bien! Algún día se convertirá en una hermosa mascota ¡Bien! ¡Hala! Que voy a tener... Mira, tengo... Tú también tienes otro Vamos a tener dos, Juana ¡Bien! ¡Bien! Y ya tenía uno Sí, pero... Pero no sé qué le pasa Sí, yo tengo otro Pero no funciona Bueno No sé, aquí... Algún día se abrirá Digo yo, ¿no? A lo mejor cuando pueda... Si no me hago una tortilla Yo qué sé Pero una tortilla con ese huevo, Juana ¡Guapas! Vas a tener tortilla por un mes Pues eso te digo Bueno, pues... ¿Sabes qué puedes hacer? ¿Me llevas a tomar un helado o algo? ¡Uy! ¡Qué agobio! ¿Y tú qué te crees, señorita? Que vas ahí ahí en plan... ¡Uy! ¡Qué agobio esto! ¡Qué famosa estoy! A ver... Yo famosa soy Juana En mi mundillo ¿Sabes? Pero... ¡Uy! ¡Mira ese coche! ¡Eh! ¡Mira por dónde vas! ¡Con la autocaragana! ¡Mira la persona hippie! ¡Mira! ¿Dónde está el coche ese? Yo quiero ese coche ¡Uy! No sé, ¿eh? ¿De dónde lo ha sacado? ¿Teletransportar? Sí ¡Ah! ¿Qué haces, Juana? ¡Mira esto aquí! ¿Dónde he sido? A ver... ¡Ala! ¡1600 la caravana! ¡Careros! ¡Tibadores! ¡Tibadores! ¿Cómo va a costar $1600? ¡Qué caro! En la tienda de los coches ¡Careros! Mira, viene sonriendo El asqueroso Míralo Míralo que sonríe y todo Pero si me estás cobrando Un ojo de la cara, muchacho Por la caravana esta, hombre ¿Tú te crees que puedes...? ¡Ay, de verdad! ¡Ay, de verdad! Que me pongo enferma, de verdad ¡Juana! ¡Hija mía! ¿Qué? ¿Dónde venden coches? No sé silbar ¡Recójate! A ver, a ver, silba, silba Un chico No puedo No sé silbar ¡Juana! ¡Hola! ¿Juana? ¡Eh! ¿Pero por qué tienes tantos coches? ¿Cuándo estás regalado? No me has regalado muchos Aunque te puedes ir ahí sentada ¡Madre mía! ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Qué cómodo todo! ¡Quiero un helado! Un helado Si estamos aquí al lado Por eso Ahí está Me llevas a la puerta Como una famosa ¡Juana no puedo! ¡Ay! No podía salir Me ha dejado enganchada otra vez Digo, no puedo salir Me voy a quedar aquí para siempre ¡Ay! Voy a variar Siempre me lo pongo de chocolate Hoy me lo voy a poner de nata Un poco de nata Y arriba le voy a poner Oye, ¿por qué es de chocolate? No sé ¿Qué ha pasado? Bueno, da igual ¿Será que la vida misma Quiere que lo tome Esa Juana guapa ¡Oh! Juana ¿Un pretendiente? Sí Juana, ¿qué está pasando? Pues que será un fan o algo Hola guapa Juana, ¿quieres que te deje a solas o algo? No, es muy mayor Mira a mí A ver A lo mejor es alto simplemente ¡Que va a ser alto! Mira algo ¿Quieres ser un V? ¿Quieres ser un V? ¿Te pregunta? No Juana, pero Pero ¿Conigao? No digas eso No sé qué es eso No sé qué pone Es un poco traviesa Lo siento No, no No se lo tengas en cuenta ¡Traviesa es el que viene aquí Una heladería y me Juana Juana, pero yo qué sé Porque a lo mejor Te ha visto Yo lo he visto en la tienda animal Y yo creo que te ha visto No, no, no George es nombre de secuestradores No, no Hombre, no digas eso Juana, por favor De verdad Estás con los secuestros Ayer que se la profesora Ahora que se llama Jorge Se llama George No pasa nada No pasa nada Es que me gusta mucho Ay, Juana Qué mono Pero dile que sí A una cita por lo menos Me da igual Juana sea amable Me da igual feo Pero no importa Pero que no le digas eso Juana, por favor No le hagas caso No le hagas caso Jorge De verdad Es que es una niña De verdad Le da una bofetada Juana, no le pegues ¿Eh? Juana, ni se te ocurra ¿Eh? Oye Oye, Juana Eres muy mala No pasa nada Hombre ¿No ves que es un actor o algo? Lo siento Lo siento, Jorge Lo siento mucho No Espérate Pero todavía Es el diablo ¿Por qué? Míralo Oh Eso es porque ha sido mala Y sabe que ha sido mala Sí, hombre Que está el diablo Ha sido mala Madre mía Juana que se te hace enamorar El diablo Que es Lucifer Ay, corre Corre, por favor No No No